Los tacos es una comida mexicana, al alcance de todo mexicano, y el borrego es un ejemplo aquí en Tacubaya. La especialidad del borrego en sí son todos los tacos, nada más depende del palabra, qué significa, pues qué tan bueno y qué tan malo sea para los tacos. Yo tengo como unos 15 años de taquero. Aquí tengo poco tiempo, acabo de llegar, pero ya he recorrido la ciudad de México por ahí. El diablo me apodan, pues aquí despacio de cabeza, de lengua, de sesos, cachete, trompa, ojo, escondido, de todo. Aquí no manejamos nada con queso, nada la parrilla, nada la plancha, nada, nada. Lo que es un taco nada más, simple y sencillamente un taco. Nada más se le pone sal y limones, vámonos. Creo que es el único lugar donde he visto que venden suadero, suadero, porque no en todos lados te venden el suadero como tal, ¿no? Entonces hay que reconocer que si hay calidad en la carne. Todos los mexicanos somos taqueros.